La situación está desde hace como dos años, teníamos otro nombre de la agrupación, participamos tres grupos, supuestamente en un concurso donde iban a decidir qué grupos iba a quedar dentro de la central, o al principio se manejaba que íbamos a estar los tres grupos como en Puebla o en México, haciendo el servicio más rápido, más eficiente, más seguro, con mejores autos y choferes capacitados, pero el grupo anterior que lo manejaba Luis Manuel Campos estaba renuente a esa situación, al cambio, a la mejora, al día de hoy el grupo de Luis Manuel Campos que era el que llevaba 25 años trabajando dentro de la central, ya no está, entonces lo que hizo la central fue darle pues el permiso al grupo SOME, que es el que se encuentra actualmente ocupando la parte de arriba, la parte de abajo, y saturando la central, aquí el problema no es prácticamente de nosotros, o sea nosotros lo único que queremos es trabajar, aquí el problema es de la administración, de la licenciada Edna Pozos, porque ella es la que ha suscitado todo esto, anteriormente la persona que se llevaba a cargo de todos los taxis, de todos los choferes, se hacía cargo de todo esto, de mantener el orden, a ella se le salió de las manos, dando permisos a unos, a otros y a otros, entonces sinceramente la central no está como para 600 taxis que son los que están trabajando dentro, si acaso le cabrán 50, sí, y la central se está viendo bastante afectada, el personal, los pasajeros llegan, pierden su pasaje porque llevan 20 minutos allá afuera tratando de entrar, yo de hecho tuve que dejar mi vehículo allá afuera, entonces aquí lo que queremos nada más es una solución de la de la licenciada, sí, o sea simplemente que se organicen, que hagan bien las cosas, ahorita los que están incurriendo en esta falta son los del grupo SOM. Oye, constantemente se pueden observar largas pilas de vehículos taxis afuera, sobre allá de la avenida, es de que ya esos son vehículos que están dentro de alguna agrupación o son vehículos que están fuera de las agrupaciones? A alrededor de 12 años y este problema ya es añejo. Administración tras administración no ha venido haciendo la verdad nada, es, yo creo que es imperativo de que aquí venga alguna autoridad y ponga orden porque pues aquí personas que pagan por un piso, vienen otras personas no autorizadas aquí para cargar y de alguna forma la autoridad se los permite, esa es la realidad. Esa es la misma situación por la que en anteriores días se registraba incluso es correcto, es correcto, nosotros llevamos aquí en la nueva administración que tiene, nos hacemos llamar SOME, nuestro nombre completo es Sociedad Metropolitana de Transportistas al Servicio de Entidades Públicas y Privadas, nos distinguimos con un logotipo que es color verde, ahorita ojalá que pudieran tomar una foto, dice SOME, este problema ha sido desde siempre y siempre ha habido los mismos problemas, las mismas peleas y repito sin que autoridad alguna venga a poner orden. ¿Cuál sería en este momento la solución que ustedes verían factible para esta situación? Que esté un federal de caminos de planta, se los aseguro y le mando un mensaje a la autoridad municipal, estatal y federal que si aquí se pone en CAXA, en la terminal, un federal de caminos de planta, este problema se soluciona. La respuesta que nos ha dado la policía federal es no tenemos el recurso para para destinar un policía federal de planta y esa ha sido siempre la excusa, repito, yo creo que si se pone una autoridad federal de aquí de planta, como en el aeropuerto de Veracruz, yo la verdad he ido en algunas ocasiones a ese lugar y es muy bonito porque hay orden, hay más de una patrulla siempre de la policía federal y todo muy tranquilo. Jalapa, somos la capital del estado, somos la puerta de los turistas y yo creo que ellos no se merecen que vengan y estén aquí presenciando este espectáculo que ahorita tenemos. Oiga, ¿tienen, no sé, cerrado el acceso hacia los taxis? ¿Está generando un caos afuera de la central? Estamos esperando a un líder de parte de ellos para poder dialogar el asunto porque si la autoridad, repito, correspondiente, no hace algo, aquí de esa forma va a haber heridos y posiblemente hasta muertos. Y yo creo que no, no, no creo que sea necesario llegar a eso. Muchísimas gracias. ¿Su nombre y su cargo? Soy Raúl Salas, presidente y apoderado legal de la empresa.